Hola, Antonia. Sí, Eli. No, quería avisar que no voy a ir hoy. No, estoy bien. Estoy medio descompuesta, nada más. ¿Cuánto llevas de atraso? Tres semanas, más o menos. ¿Sabés cómo son las cosas acá? Nuestro país, el aborto, está penalizado por la ley. ¿Vos sabés que es imposible, no? No lo voy a tener. Algunas veces este medicamento también puede ser comprado en el mercado negro. La intervención la hacemos nosotros mismos. Todos muy cuidados, muy profesionales. Tenés los mismos cuidados que en una clínica convencional, digamos. No, no estás bien. No estás bien. Tenés que trabajar, tenés que hacer algo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Yo ya no puedo más. ¡Es una premonitura! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.